Es una fugaceta con un queso increíble Mira, mira lo que es ese queso No es normal esto Mira, mira, mira Mira lo que es eso Amigos, llegó el gran día Madre mía, mira que teníamos ganas de venir a Argentina Pero una de las cosas que más hemos comentado Ha sido la calle corriente Hoy vamos a comer pizzas Pero no una pizza cualquiera Vamos a comer la auténtica pizza argentina Pizza mozzarella Como sabemos que ponen como mucha cantidad Hemos llamado a un amiguete Es un genio, nos está ayudando muchísimo Con el viaje, sabe muchísimo Es un gran viajero, llama Hugo Que viaja conmigo ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos, gracias por estar aquí Por haber venido a mi país ¿Pasaremos hambre hoy o no? Nunca jamás, en Argentina en Buenos Aires no se pasa hambre Puede pasar cualquier cosa menos hambre Bueno, bienvenido, miren que lugar donde estamos Épico, mira, mira Yo no sé si se da en muchos lugares, pero estaba contando recién Que hay 6 pizzerías en 100 metros Es decir, 3 de un lado, 3 del otro Y pizzerías grandes, conocidas Vamos a probar las mejores A probarlas, vamos A por ellas Vamos Bueno, ya estamos listos, vamos a comer directo A comer, pero... ¿Guerrín o güerrín? No, güerrín Porque todo el mundo dice guerrín, pero es güerrín Porque si miramos tiene 10 y 6 en la 1 Si lo miras tiene la 1 A mí la gente me ha dicho que este sitio es muy top Muy top Muchos años Sí Muchos años En algún momento cayó, pero ahora está con todo A tope Vamos con Boca, con River O sea, vamos con lo mejorcito Con todo, con todo Ahí Vamos, vamos, vamos Ahí vamos a la entrega del libro 24 horas dentro de Guerrín Desde que empieza recibimos la mercadería, todos los clientes, una de las partes más importantes Sí Y todos los empleados que están al lado de la parte Muchísimas gracias Qué bueno, gracias Es un honor A ustedes por estar acá Que famosos vosotros en todo el mundo Oye, qué honor Qué honor Me encanta Gracias Me encanta Hay otra cosa que me resulta muy curiosa Que para mí la pizza se come con la mano, ¿vale? Pues aquí dicen que no, que no es posible Perdemos, yo lo voy a intentar, pero dicen que tiene tanta mozzarella Mirá, 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 mirá lo que está de locura Esta es de mozzarella, esta es de cebolla y queso Esta es especial, jamón y morrón Y esta es napolitana Napolitana Oh, y esta, fugaceta Con cuál empezás con la que quieras, están todas buenas Madre mía, madre mía Ahí tenemos unos platos Yo quiero probar la fugaceta de primera Ahí tenemos unos platos si quieren o si quieren con la mano Fugaceta es esta Esta es fugaceta Con la mano no se puede, es difícil o no? Si se puede, claro Ah, dale Si se puede, ahí si no tenés platos ni cubiertos Oh, oh, es rellena o qué? No, 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 es así Oh, 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 que me estás contando Que es esto, que esto es muy loco Es así, es así Es así Es así Es así Es así Es así Estoy flipando, tío Es así ¿Listo? Ah Y le doy así al toque o qué? Sí, sí, claro, claro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Estoy nerviosa Cuidado, esto puede estar caliente, eh Estoy nerviosa, eh No Qué locura La madre que me parió El paraíso en... Aquí está esa servilleta Madre mía No, es una locura No, no, pero es la mozzarella El sabor de la mozzarella No, es buena, es buena Es buena, es buena Que me estás contando O sea, lleva mucha mozzarella Pero no es empalagoso No te llenes con esa Porque hay muchas No te llenes Ya se ha calentado, ya se ha calentado Uy Ahí, bueno, ¿qué vamos? Tenemos muzarella especial o napolitana Hay que hacerlo bien, eh Pinto, pinto, gorgonito, eh Esta, esta, muzarella Espera, que para esto siempre hay que... Es como el vino Hay que poner un poco de agua Para cambiar el sabor Mira Ya, eh Está caliente ¿Está caliente o qué? Vamos a ver, vamos a ver Bueno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esto no es normal O sea, esto no es normal Bueno Cuidado Cuidado ¡Locura! Iba a decir un taco ¡Qué locura! Buena A ver, la jugaceta, cuidado, eh Jugaceta por ahora esta primera Esta especial Es jamón, que es jamón, muzarella, morrones y aceitón Esta es una locura Vamos con la de morrón Cuidado, eh No tengo miedo, eh He venido aquí a jugar Tiene el queso que tiene, es tremendo No, no, no El queso no es normal, pero si te fijas... Sí, es jamón, todo Cuidado Buena, eh Mira lo que es esto Mira como Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ostras, yo creo que hemos empezado Hemos empezado Es bueno, y yo le dije Es super live Arrancamos bien arriba Hemos empezado con el Messi de las pizzas, ya, eh Hemos arrancado bien arriba Hemos arrancado bien arriba Hemos arrancado bien arriba Buena eso, eh A mí me gusta, eh A mí me gusta, eh A mí me gusta mucho, eh O sea, para mí esta es Tomaceta y esta, eh Cuidado Está ahí, está ahí Tiene buen paladar, eh El juguito Atención, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Siempre Me encanta, me encanta Yo digo, ¿cuándo vendrán? ¿Cuándo vendrán? Nos quedó la napolitana Nos quedó por probar Ya probamos La de muzzarela La especial Y la también fugaceta Quedó esta, napolitana La especial ha puesto, eh La especial es buena, eh Cuidado, eh Cuidado Atención Esta tiene mucho tomate Mucho tomate Y queso Y ajo Y esta tiene ajo Aparte el queso es predominante Ah, lleva mucho ajo Y mucho tomate Mucho tomate Y mucho ajo Mirá lo que es No, esto es bueno No, es bueno Sí Mirá que la especial Espera, espera Venga, va, va Y luego la base Es como crujiente Sí, la masa es muy buena La masa es muy ancha Pero bueno Yo nací en una ciudad Acá una hora de aquí Me vine a vivir a Buenos Aires A los 23 años Y tuve la fortuna de vivir Cuando me vine a vivir a Buenos Aires Acá al lado Al lado Imagínense, venía todas las noches Acá lo que ocurre mucho Es que la gente sale De trabajar, viene Se come una o dos porciones Y sigue No es la cena Es como si fueran las tapas españolas Sí, sí Vienen dos porciones o una Y sigue Me llama mucho la atención Aparte, la porción es grande Pero el grosor que tiene entre la mozzarella y tal El sabor 10 de 10 Bueno Sitio, o sea Si vienes a Buenos Aires Yo creo que es pisar guerril Sí Es una experiencia a nivel visual Es curiosa Y ahora vamos a ir Vamos a ir más al lugar Sí Porque el lugar mucha gente Se queda aquí adelante Pero es muy lindo para atrás Vamos a verlo Mira como mola Como un pasillo que pasa Como un pasillo Claro, exactamente El rin era un conventillo Sí, un conventillo Para nosotros es como un vecindario Una vecindad Y ahora vamos al patio Donde sepultaban todos Claro Y ahora vas a pasar Por la vecindad Digamos donde vivían Los que estaban acá La historia cuenta Que los mismos maestros Cocineros Y hechiceros Vivían acá Te respira el El color a leña Sí, sí El color a leña De nebracho ¿Cuántas pizzas al día? 1800 Un promedio A 200 Que dice Bien Vamos a ir a las cuartetas Porque ya pasamos por Guerrín Guerrín es la locura El descontrol Pizza espectacular Pero siempre mucha gente Todo Ahora vamos a ir a las cuartetas Que también queda sobre calle corrientes Pizza excelente, fantástica Pero un poco más tranquila Un concepto totalmente distinto Más tranquilo Acá no hay tanta locura Tanta gente Todo es más tranquilo Es más de barrio si se quiere Pero está acá en calle corriente Me han dicho que hay una pizza especial aquí Es muy buena No sé si tiene algo de espinaca o algo así Puede ser, la de verdura Puede ser, la de verdura Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos, vamos Aguante el Seba Aguante el Seba, loco Chicamusa Aguante el Seba Madre mía tío Madre mía tío ¿Qué tal? Valseo Vamos ahí, Valseo amigo Eh, dame la porción un poquito más grande Olvídate Eh, ¿ha visto? Hay que tener amigos entre los lados Fíjate el tamaño de la botella Esa que es un litro Madre mía, esta no la he visto nunca ¡Qué genio! ¡Mira con la tira! ¡Eh! ¡Mira como chorrea el queso! Siempre lo vemos con mi esposa, con mis hijos Nos matamos siempre de risa, eh No vamos a hablar real Desde que empezaron a tomar mate, lo seguimos Que lo hicimos matar La primera vez, eh, así, eh Como decían, boludo Como palanca de cambio, no me voy a hacer mate Y los cubiertos, atención Los alojen ¿Qué? Vamos, vamos Tiene la curiosidad Que es una pizzería como mal de barrio La veo como menos comercial Más... Menos despampanante local Menos despampanante Pero, claro, o sea, tú fíjate la pizza Jugas esta rellena con queso Tiene doble queso Doble queso Porque tiene queso por arriba y queso relleno Bueno, se puede ver claramente A ver, la porción es un poquito más chiquitita Es más pequeña Es más pequeña Y son cuadradas Claro, lleva como más cebolla, ¿o no? Mucho más cebolla Mucho más cebolla A ver, vamos a probar Juri Gracias Está muy buena He cogido poca... O sea, poca masa La verdad es que con los bordicos que le pegabas a Guerrín Me ha parecido como... He cogido poca masa, tío Es muy rica Muy buena Venga, voy a probar La mozzarella de Guerrín Y es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Está muy buena Acá tienen esta particularidad Ahí está, Nuri, que pruebe esta Y vamos a probar a ver qué le parece esta Tiene mucho más cebolla Tiene más cebolla, sabe más a cebolla con más dulce Esta es una especialidad de la casa Esta es con salsa blanca y verdura Lleva espinaca Espinaca Yo creo que es como con bechamel Me la han recomendado mucho Con bechamel Bueno, esta es muy buena Dale, dale, Nuri, dale Vamos, Nuri Uy, qué rara ¿Es rara o qué a ver? A ver, a ver Está buena, eh Uh, sí, debe tener como bechamel ¿Ves? Esto blanquito ¿A qué rara? ¿No parece una pizza? No Me recuerda Un ratinado de espinacas Una lasaña Sí, sí, sí Tiene la salsa blanca Muy rica, eh Original, muy original Ahora nos van a alcanzar la otra pizza que falta La particularidad que tiene es que es napolitana, pero sin queso Acá la hacen napolitana sin queso Mientras tanto, si quieren, podemos probar fainá Fainá se puede comer solo Mucha gente lo pone encima de las pizzas Eso depende de cada uno Pruébenlo como quieran Vamos, pruébenla de las dos maneras Yo le voy a dar un poquito así Ahí está Ahí, ahí Yo creo que esa le pega mucho a la fainá Vamos, vamos con todo Bueno, tenemos un reto Antes de este bocado El reto de llegar Al millón Aquí en Argentina En Argentina O sea, que el que no esté suscrito, por favor Sí Que se vienen unas juntadas y llegamos al millón épica Este Hugo, que es un crack Y un liante Y un liante Y un liante Nos ha dicho Pues vamos a poner el hashtag El millón en Argentina El millón en Argentina Hay que llegar El millón en Argentina Hay que llegar Hay que llegar Vamos a llegar Ahora sí, ahora sí Que ahora ya se viene Ahí va Mmm Bien, con la faina Me gusta Esto es como un vaso de caña En España este es el tamaño de la caña Es el moscato ¿Cuántos grados tiene esto? Oh, 15 grados Está muy bueno, eh? Esto tiene que pegar, ¿o no? Toma dos o tres Toma uno Te metes uno de estos Cuidado, eh, Nuri Mira, ven Dale, vamos Nuri, vamos Pega más, pega más Sí Ha pegado fuerte, a mí no me ha parecido Bueno, esto es moscatel 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 en España es parecido Moscato es, moscato Si, yo hacía tiempo que no tomaba, pero... Es bueno Cuartecito, eh? No, no No, cuidado Pero me gusta, me gusta No, sí, sí Bueno, tenemos otra pizza Vamos a darle otra pizza Mira, ya me pongo una barra para atrás Esta es la napolitana La diferencia que tiene esta napolitana, mirá Es que tiene un montón de cosas menos queso No tiene queso No No tiene queso No tiene queso No sé si es bastante particular Tiene cebolla Tiene tomate Tiene rodajas de tomate Muy rica, pruébenla Venga, dale, Nuri Venga, voy Vamos, vamos No me estoy poniendo las botas A mí me encanta la mozzarella de aquí, eh A ver, a ver Oh! Buena, eh? Hostia, bonita, buena Mira Vamos, a ver, a ver No le he hecho de menos al queso Una pizza porque lleva mucho tomate La pase a ver, como crocante ¿A que no echas de menos el queso? No Bueno, sí A mí me gusta mucho el queso Claro Pero está muy rica Y muy esponjosa Y muy jugosa por el tomate La masa es muy buena La masa, la masa Por el final Se puede pedir también esta La masa es muy buena 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 Vamos a darle La masa es muy buena La masa es muy buena La masa es muy buena Muy buena Mirá por ejemplo, venden vino en jarrita, tinto blanco, 250 grados Habrá que tomarse una Patagonia o algo de eso No, ya La caña la llaman chop aquí Chop ¿La caña? Chop Oye, he visto que hay una pizza con boquerones Que nos conoce Nos conoce Y me ha dicho que me va a poner la porción un poquito más grande Este lugar que tiene acá Está lleno de cuadros y de cosas Pero tiene este lugar particular Que es de Boca Todo de Boca No digan nada Vamos River No, no Todo de Boca Qué bueno, eh Aquí uno de River no se mete en esta parte No, no Ni loco, ni loco No, mirá ¡Mira! Se metió Mira, mira, ahí Para que vean que la geme Que siempre tiene que somos bosteros No somos bosteros Mira El camarógrafo es de River Yo soy del Madrid El Madrid Redondo Eh, para que veáis Para que veáis Es un genio Redondo Era muy bueno Hice un regate Al Manchester United Para los ingleses Que tienen el **** roto todavía ¿Te acuerdas del regate que me hizo? En el área Va, puta, metió Raúl Chupadla Chupadla Yo soy de Raúl, eh Vamos, vamos, vamos Que hay que comer Eh, yo tengo hambre todavía, eh Llevamos ya 40 porciones Me ha dicho el chico de Belgrano Que es la mejor jugadora ¿Quieres callar? Solo puedes hablar tú Hay que joderse Me ha dicho el chico de Belgrano Que es la mejor fugacheta Nosotros venimos de Guerrín Guerrín Veremos a ver Y es que como no Fernet tirado Fernet tirado ahí No puede ser Venga, acabamos a los grandes Sí, sí Acabamos a los grandes Vamos Hugo Fernet, Fernet Fernet tirado Venga, vamos con todo Estirado terminamos nosotros Nada, todo sea aquí por vosotros, por mí y os quiero Tengo coca Tiene coca Tiene coca Ah, lleva coca Ya está Como los preparados, viste Pero acá sí Ya está hecho, ya está hecho Bien, bien Juliado, Juliado No vas a conseguir mucho helado de eso No, no, no Y sidra también tenemos Bueno, estamos en el cuartito Y aquí las especialidades son La de fugaceta Es una fugaceta con un queso increíble Mirá, mirá lo que es ese queso A ver, no es normal esto Mirá, 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 mirá Mirá lo que es eso Esta es más parecida a la de Guerrín Es más parecida Sí, sí Bueno, bueno Dale, dale, dale Te doy a ello aquí con todo Claro Vamos a ver ¿Cómo la ves? Tremenda ¿Cómo la ves, eh? Buena El ritmo está, cuidado Sí, sí, sí Venga, prueba, prueba Aprobar, aprobar Te lo corto yo, cariño Ahí Un pedazo pequeño como para ella, no para vos Hagamos un asado Tomemos fernet Sí Buena Muy rica, eh Muy vecino ¿Qué tal fernet tirado? Muy reculeado No, pero bien, es muy rico, eh Parece... Parece hecho Sí, mira, mira Ajá De Caligari Ay, qué rico Está rico, así Tiene un 35-35 Tiene un alcohol importante Ya probamos esa, vamos por la otra Venga, Nuri, vamos, dale Venga, Nuri, vamos, dale Vamos, Nuri, sí Con esta me quedo con la de Guerrín Es muy buena, dale, Seba Un segundito, ahí, vamos, vamos, vamos Uy, uy No, 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 no Está adentro Se está mirando a Messi, mira a ver Va por ti, Messi, vamos Me gusta más la fugaceta Para mí, yo soy una madre Pero está muy rica, eh Es muy buena Y nos queda experimentar, como en todos los lugares La napolitana Esta lleva queso, eh Esta es napo con queso Y tiene mucho ajo también Voy a probar esto, ahí Bueno, también era la hora de meter algo verde Claro Estoy a dieta, eh La veo un poquito más seca que la otra Sin chin, eh A ver, la final La final, eh Aquí se juega todo Sin chin Es distinta, diferente ¿No es distinta? Sí, es distinta, eh Para mí, la topa aquí, fugaceta Muy rica A la fugaceta de aquí es Muy rica A la cebollita le dan un toque Algo hace con la cebolla Muy suave y la mozzarella espectacular No, no, buenísima Fugaceta es la mejor Acá la particularidad que tiene Que no lo contamos Es esto Que tiene por ahí estas cosas Acá hay un montón para ponerle Que son pimentón, picante Varias cosas Orégano Orégano, aceite de oliva Hay un montón de cosas para agregarle a las pizzas O sea, te coge la más básica Yo os enseño, eh La más básica, la más barata Y le pones ahí de todo De todo Y ya está Claro, si lo habremos hecho Bueno, lo primero, dar las gracias a Hugo Porque es un guía de lujo Ha sido guía de gente como Alan por el mundo Y que esté junto a nosotros aquí Es un honor No, es un placer Un viajero de estos de... Un capo Seguirle Darle amor en su canal Y nada, nos vamos a... Nos vemos en el siguiente vídeo Claro Atentos que seguimos Que seguimos Que seguimos A seguir comiendo Sí, aquí, bueno A seguir comiendo Adiós